Mamá Regrese a mi pueblo De mucho tiempo Regrese a mi pueblo Noticias que vienen Noticias que se van Ninguna noticia De mi linda madre Noticias que vienen Noticias que se van Ninguna noticia De mi madrecita Para todas las madrecitas De Bolivia y el mundo Con amor Carmencita Rojas Cuando yo llegué A mi humilde casa Cuando yo llegué A mi humilde casa Solo encontré Una cinta negra Haciendo presente Mi madre se abrió Solo encontré Una cinta negra Haciendo presente Mi madre se abrió Señora Demetria Castro Quispe Nunca te dejes mamá Te amo Música Y seguimos Con voz A estudios Así nomás El cementerio Busqué En cementerio Busqué a mi madre Tumba por tumba Nombre por nombre Solo encontré Un par de guirnaldas Leyendo su nombre Leendo su nombre Me puse a llorar Me puse a llorar Y llegamos Y llegamos a más corazones Camelcita Rojas Música Cuanto quisiera retroceder El tiempo atrás Música Para decirte lo mucho Que te amo papá Música Nicola Rojas Música Del tiempo imposible regresar Usted hoy ya no está papá Quedó gran vacío en mi corazón Imposible es de llenar papá Por qué Tuvo que partir papá Mi gran amigo Mi héroe ¿Dónde estás? Por qué Tuvo que partir papá Mi gran amigo Mi héroe ¿Dónde estás? Música Música Dijiste que nunca me dejarías Pero te fuiste papá Música Te extraño Música Carmecita Rojas Con cariño Sin llorar Música Cuando te vi en ese cajón Yo era una niña No entendía nada Veía llorar muy triste a mamá Las lágrimas no paraban papá Por qué Por qué Usted se fue Por qué ¿Por qué? ¿Por qué papá? ¿Por qué? Porque Usted se fue Por qué ¿Por qué? Porque papá A Música Papá, te prometo que seré una gran mujer Te amo, padre Quedamos muy tristes, llorando tu partida Con mamá y mis hermanos, papá El dolor no se me pasa, papito Tu hija sigue sufriendo, papá Papá, cuánto, cuánto me haces Hoy te necesito más Papá, cuánto, cuánto me haces Hoy te necesito más Dios mío, ¿por qué te lo llevaste al ser que más amo en esta vida? Cuídame desde el cielo, padre Antonio Arce En el cielo Sí, sí ¡Epa! Porque tú ya lo conoces Ella es Chambesita rojas Para bailar, para gozar Y tú estás a la que te vas a leer Muévete así Cinturita, canerita, cinturita, canerita Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Y por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Enviva! ¡Eso! Eres tú, eres tú que me hace vivir mi amor Cuando el amor es correspondido Todas felicidad, carmencita ¡Eso! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse así! ¡Cinturita, canerita, cinturita, canerita! Y con voz para estudios Así se baila Con la gente de Cochabamba La paz orgullosa ¡Nada Bolivia! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Y por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Cúmete! ¡Cúmete! ¡Báilalo! Con carmencita roja ¡Eso! ¡Sue para mí! ¡Venidimos, hermano! ¡Lio que tenemos todos! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Y por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Así! Ay amor, quiero estar junto a ti Quiero ser tu corazón para toda la vida Esa vueltita, otra vueltita Esa vueltita, otra vueltita ¿Y dónde estará que te vas a alegrar? ¡Muévete así! ¡Cinturita! 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 ¡Muévete! ¡Venidme pasando! ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Y aquí ya está! ¡Para bailar! ¡Y seguir gozando! ¡Tu reina del sentimiento! ¡Renny Miranda! ¡No, que no! ¡Para ti mi bolivia! ¡Báilalo, báilalo! Flor Margarita, y 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 yo te he querido, yo te he amado, yo te he querido, yo te he amado. ¡Flor Margarita, y Flor Margarita, y Flor Margarita, y Flor Margarita, y Flor Margarita, y sin embargo tú me has engañado, sin embargo tú me has traicionado. ¡Eso! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Así, así, así! ¡Con la puta, con el taco, con el taco, con el taco, con la puta! ¡Esa baldita, baldita! ¡Flor Margarita, y Flor 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 Margar Tepito, jugo a tu sombra Toma, así Y así te canta Leni Miranda Tu reina del sentimiento Sigue bailando, sigue Sigue gozando, sigue Sigue bailando, sigue Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me equivoqué de locura Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me equivoqué de locura Qué pensando, qué diciéndote querido Sabiendo todos tus errores de tu vida Qué pensando, qué diciéndote querido Sabiendo todos tus errores de tu vida Qué pensando, qué diciéndote La culpa, la culpa, la tierra y la cerveza Por dónde te he querido Y dónde están las solteras Solteras arriba Eso Solteras arriba Arriba Solteras arriba Eso sí Una vueltas arriba Una vueltacita Y otra vueltacita Una vueltacita Mucha y no son cera que hasta Joven teca Sote y ya no parca chastane Esca y rujo Eso Mucha y no son cera que hasta Joven teca Sote y ya no parca chastane Esca y rujo Salud Que pensando, que diciéndote, querido, sabiendo todos tus errores de tu vida Que pensando, que diciéndote, querido, sabiendo todos tus errores de tu vida Hermanitos bolivianos, ¿para qué voy a llorar? Hermanitos bolivianos, ¿para qué voy a sufrir? Y aunque ya no tengo suerte, ¿para qué voy a llorar? Y aunque ya no tengo suerte, ¿para qué voy a sufrir? ¡Ay! Mejor bailamos que cantamos Así con ganas, así con ganas Macha ella con una machasta, toma ella con una top masa Macha ella con una machasta, toma ella con una top masa Casi, casi, guanyo y culo, laigas, pa' yo, so' pa' y las pa' yo Casi, casi, guanyo y culo, laigas, pa' yo, so' pa' y las pa' yo Casi, casi, guanyo y culo, laigas, pa' yo, so' 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 pa' yo Pero me iré para gozar Ella es Carmesita Rojas Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y con las palmas, arriba Muévanse, muévanse, muévanse Para ti, hechicera, hechicero Ya estamos en fe Ay, muchachito, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué pasó? Te sueñé las noches de día, pienso en ti Díselo, díselo Ay, amorcito, ¿qué me habrás hecho? ¡Arriba! No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, prisionero, mentiroso Eso ¿Qué me has hecho, amor? Dímelo Día y noche, solo pienso en ti Así es el amor Cuando se enamora Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y con las palmas, arriba Riquito, papá Ay, muchachito, ¿qué es lo que hiciste? Te sueñé las noches de día, pienso en ti ¡Arriba! Ay, amorcito, ¿qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás hecho? No sé qué me pasa, estoy loco por ti ¡Ey! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, prisionero, mentiroso ¡Dúbete! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, prisionero, mentiroso ¡Epa! ¡Que si lo gozamos! ¡Que si lo bailamos, mi gente! ¡Con Carmencita Rojas! ¡Eso! ¡Hey! Y las cervezas, arriba Las cervezas, arriba Las cervezas, arriba Y con posta, estudios Con Chabamba, con Lidia Así, así, así ¡Muévanse!